Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Incondicionales, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Bueno, incondicionales, estamos con un video más, una disculpa por haberlo subido muy tarde, es que tuve trabajo. Pero bueno, en esta ocasión nunca es tarde, ahora sí que nunca es tarde para subir y reaccionar a las canciones de Luis Miguel. Quiero mencionar algo muy importante antes de hacer esta video de reacción, estaba escuchando una canción que me gusta mucho, la canción se llama Delirio. No sé, yo creo que muchos me van a entender, es una canción taunda que al inicio el bajista, o sea, cuando es una tum, tum, o sea, esa parte es sorprendente. Y aparte la letra de la canción es muy bonita, el ritmo que tiene es muy, muy padre. Y yo esa canción de Luis Miguel, de la canción de Delirio, yo la escuché por primera vez, porque como yo trabajaba con grupos musicales, una vez la escuché, estaban tocando sobre mesa y empecé a escuchar esa canción y yo dije, qué bonito suena. Y pregunté, dije, ¿quién canta la canción? Le dije al grupo. Bueno, en su descanso ya me dijeron que es de Luis Miguel y yo dije, wow, esto es sorprendente. Bueno, incondicionales, hoy vamos a reaccionar a una canción que ya hemos reaccionado con el maestro Lucho Gatica, la canción de No Me Platiques Más. Y también hemos reaccionado, no me acuerdo qué otro concierto, pero hoy vamos a reaccionar a una canción, bueno, a un concierto muy bonito que es en Acapulco de 1993, donde vemos a Luis Miguel en una forma juvenil, en su mero mole, en su mero apogeo, con todas las ganas. Aparte que esa camisa le queda muy bien a mí, en lo personal me ha gustado muchísimo esa canción. Y sin más que decir, vamos a reaccionar a esto juntos. Cada vez que escucho a Luis Miguel me emociono como un gran fan. Y en estas épocas de Navidad quiero mencionar que luego me pongo nostálgico, porque luego me pongo a escuchar el disco de Navidad de Luis Miguel. Ah, me lleno de nostalgia, pero qué padre. Vamos a continuar. Y bueno, incondicional, sin más que decir, vamos a darle play a la canción No Me Platiques Más de Acapulco de 1993. Me pone nostálgico esta canción, muy bonita. Hago pausa. Empezamos con todo, o sea, una de las cosas que me encanta mucho es, o sea, aparte de la voz de Luis Miguel son sus músicos tan profesionales, y el saxofonista aquí, en serio que no tiene perdón, o sea, es grande. Vaya que ya me puse modo nostálgico. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque si no, uff, me van a salir las lágrimas. Eso. No me platiques más No me atreveré conmigo. Y creo tanto que me enceló Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. Grande, grande, el mejor, el rey de los boleros, Luis Miguel. Y gracias al maestro Lucho Gatica por regalarnos esta canción tan hermosa. Lucho Gatica No me platicas ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocemos. Lucho Gatica Impresionante, demasiado, demasiado, impresionante. El número uno. Qué canción tan bella, qué canción tan hermosa. Este, pero en fin, hablo de las canciones que representan en cierto modo, o sea, esa sensación de decir, se las tuvieron que trabajar tanto, tanto, tan duro para poder obtener lo que tienen hoy en día. Y a qué me refiero, grandes como, que se nos fueron grandes como Juan Gabriel, grande Juan Gabriel, como Camilo Sesto, una voz súper genialísima, súper, o sea, hasta de metal le salía la voz súper padre, ¿no? Rocío Durcal, también una gran cantante con una hermosa voz, o sea, me refiero a esos grandes cantantes que nos han dejado este legado de estas canciones y que hoy en día sí tenemos muy buenos cantantes, o sea, muy pocos, buenos, pero muy pocos, lamentablemente. Tenemos a Gianmarco, que tiene una voz excepcional, Ricardo Montaner, lamentablemente, Ricardo Montaner, o sea, cantaba hermoso de joven, ahorita sigue cantando, pero siento que ya le está ganando un poquito la edad, pero sigue con todas las ganas. Tenemos a, pues, a Luis Miguel, ¿no? Que a pesar de que también ya tiene una edad, sigue cantando increíble, o sea, yo, 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 yo pensaría fuera de, y diría, tal vez Luis Miguel ya está su voz cansada, y la verdad, no, incluso ha mejorado, y ustedes se han dado cuenta que su voz de Luis Miguel nunca ha sido de arriba para abajo, siempre ha sido de abajo, o sea, comenzó de abajo, y siempre ha sido de arriba para arriba para arriba y para más arriba, y es lo que me sorprende mucho, que, que a pesar de los años, sigue todavía con más potencia, más técnica o más experiencia, podría decirse, y larga vida a Luis Miguel que, que sigue manteniendo estas canciones románticas, y hay que escucharlas, hay que mantenerlas y, y decirle a los jóvenes que también, pues, lleguen a escuchar y conocer este tipo de canciones que, que son hermosas, son muy padres, y, y que no se pierda eso, pero bueno, incondicionales y más que decir, si les gustó este video, un super like, nos vemos en el próximo video, cuídense muchísimo, bye.